Con Dios me siento millonari Todas mis familias están bien Y eso vale más que un billete de cien Cómo preocuparme por dinero Si soy hijo del que hizo el mundo entero Con Dios me siento millonari No tengo que tener un Ferrari Pa' yo vivir mi vida por ti No tengo que tener un cari Con Dios me siento millonari No tengo que tener un Ferrari Pa' yo vivir mi vida por ti No tengo que tener un cari Millon, millon, millonari No con otro te yo soy pro pero papi No busco con vanidad ni con placeres Sentime happy Hace tiempo la vida entendí Veo todo diferente a ti Y todo eso pasó Loco que Jesús conocí Le dije que sí Ando 24-7 escuchando el trap de esta familia Mi pandilla que se tiren los huelgas Solo encontrarán una biblia Estoy en la silla por su gracia Vamos camino a hacer lo mejor Y porque el pasado que yo vivía Lo enterré y no le llevo flores Esto si es trap trap No hay forma a quien haya Quien no va para acá Me atras y te va a cansar Si piensas que voy a frenar No quiero cero sin fines Yo solo quiero como y siempre sentime Presumo a tu dos que me anime Solo me anima de su flor y me estime un cari Lives on 100,000 milionari No tengo que tener un Ferrari Pa' yo vivir mi vida 2011 Yo tengo que aprender un抡 young I know he not Con que me siento une unš No tengo que tener un Ferrari Pa' yo vivir mi vida 2011 Pa' yo vivir mi vida 2011 Pero ante mucha gente Yo tengo que aprender un party Quienes, cuando les sait mis Quienes que lees que es Quienes que es Eh Millionaire Millionaire Billionaire Interair Like a Bear Sin beber, sin prender, sin vender Yes, sir Ahora no tengo que ver Aquí ese tipo yo tengo el poder Y miento de reino sin retroceder Ahora me llaman Ander Santander No prendo una moña Mi familia cuarta tiene su moña La deuda salda Mi alma salvando con la doña Yo familia y ministerio Volando sin globos de helio Viviendo el real evangelio Tú no verás mis espeleos Deben bajarle 60 A mí no me hablen de venta Viven su pinta violenta Terros mueren a los 30 Tú no eres Pablo Escobar Tú vives en lo de bar Si no te dejas llevar Tu vida se va a acabar Toda mi familia están bien Y eso vale más que un billete de 100 Cómo preocuparme por el dinero Si soy hijo del que hizo el mundo entero Con Dios me siento un millonario No tengo que tener un Ferrari Pa' yo vivir mi vida 40 No tengo que tener un party Con Dios me siento un millonario No tengo que tener un Ferrari Pa' yo vivir mi vida 40 No tengo que tener un party Nosotros también estamos clear, clear Coronamos en este G-A-G-A Ya tú sabes cómo que lo hacemos Cómo hace Brrr 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 Oh anday Ball Oh yeah Oh Mr Naqib Miyo, 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 nati, nati